Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanina Neyne, esto es Noticias Whisky Lucan. ¡Comenzamos! En Whisky Lucan se realiza obra pública como nunca antes y por todos lados. De hecho, esta administración tiene destinados más de 100 millones de pesos a pavimentaciones por todo el municipio. Estamos supervisando esta obra de más de 9 millones de pesos. Más de 200 obras en el municipio. En 2016, en el año 2016, arrancamos obras por más de 700 millones de pesos. Poderando escuelas, haciendo caminos, poniendo luminarias. Vienen este año más de 8 mil luminarias nuevas. En fin, obras por todos lados en beneficio de todos ustedes. Hay que recordar que las molestias que causan estas obras son momentáneas. Sin embargo, los beneficios son a largo plazo. La niñez es un sector sumamente importante para esta administración. Y sobre todo, para la licenciada Romina Contreras, presidenta del sistema de Whisky Lucan. Es por eso que en estos días realizó nuevamente una visita recreativa a Kitsania. Esto fue lo que comentó. La idea de nuestro presidente, Enrique Vargas, es que todos los alumnos de las escuelas de Whisky Lucan asistan a Kitsania. Es por eso que en esta administración procuraremos que todos los niños tengan un paseo recreativo a través del DIF. Si alguien está interesado en que sus hijos asistan a estas visitas recreativas, vale la pena ponerse en contacto con DIF a través de su página de Facebook. Hace unos meses nuestro municipio se vio afectado por un desastre natural. Y me refiero a los efectos del desbordamiento del río La Coyotera. Residentes de la zona de Hacienda del Ciervo agradecieron al presidente municipal su apoyo, así como al director del sistema de aguas, Víctor Baez Melo. Esto fue lo que comentaron. Siete meses han pasado desde los últimos dos sucesos de inundación que marcaron la historia de nuestro condominio. Siete meses en los que día y noche nuestro comité de emergencia, nuestro comité de vigilancia y personal de Enrique hemos trabajado arduamente para la rehabilitación de nuestras áreas comunes y la protección de nuestra propiedad. No tengo palabras para describir el sentimiento que tuve ahorita que entré. Decía Pepe, la inmensa diferencia de cómo entramos aquella vez en esta emergencia. Fueron lluvias atípicas, fueron lluvias que nos dice Conagua, que en mil años no las esperaba. El año pasado nosotros sacamos aquí en el río La Coyotera cerca de 30 mil metros cúbicos de asolve. De verdad fue un trabajo muy, muy, muy grande, histórico en esta parte del municipio. A pesar de que este edificio quedó devastado, hoy podemos ver los resultados del trabajo en conjunto entre sociedad civil y gobierno. Se cumplen ya 100 años del debate del artículo 115 en la Constitución de 1917. Es por eso que la Secretaría de Gobernación realiza un evento dedicado al municipio, su libertad y autonomía. Nuestro presidente municipal y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes fue invitado como orador. Estas fueron sus palabras. Cuando nuestro país entendamos que viene desde lo local a lo federal, nuestro país va a ser otro. Desde la NAC hemos propuesto la creación que es muy importante, un ramo municipalista que conjunte los ramos 23, 28, 33 y el Fortasega. Realmente necesitamos mucho la creación de este ramo porque necesitamos más y más y más recursos para el municipio. Los municipios son los que atendemos todos los servicios públicos de los ciudadanos. Por último, desde la NAC quiero que quede muy claro, le decimos al presidente Trump, que no al muro, no a este muro de indignación que tanto lamentan nuestros nacionales. Desde la NAC vamos a estar buscando a los principales alcaldes de Estados Unidos para poder hacer una agenda bilateral con nuestros municipios. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que señala el alcalde, ya que ante la situación que enfrentamos con respecto a Estados Unidos, la unidad resulta clave para salir adelante. Una de las celebraciones emblemáticas de Whisky Lucan es sin lugar a dudas la fiesta patronal en honor a San Martín Caballero que se lleva a cabo en estos días. Nuestro presidente municipal asiste cada año y es una de sus festividades favoritas. Una de las tradiciones es que algunas casas abran sus puertas ofreciendo comida, por supuesto disfrutar de las danzas ancestrales, la feria, pero sobre todo la convivencia con la comunidad. Estas han sido las noticias más destacadas de los últimos días. No dejen de seguirnos. Mi nombre es Janina Neine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan.